Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo agregar el token de Solana dentro de la plataforma de Metamask. Pero antes de comenzar, me he comprado una whiteboard que como estáis viendo en pantalla, bueno, pues básicamente tiene mis redes sociales tanto de Twitter como de Instagram, donde podréis encontrarnos en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube y seguirnos para permanecer a esta comunidad donde puedes preguntar dudas, interactuar con los otros usuarios o comentar cualquier tipo de cosa que creas interesante para futuros vídeos dentro de la plataforma de YouTube, contenido en Twitter, o en otras redes sociales. Por eso, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, el vídeo tutorial lo vamos a hacer desde el ordenador. Es importante que sepas que es exactamente igual desde el teléfono móvil, y también quiero que sepas otra cosa. Nosotros, el token de Solana, vamos a tener que incorporarlo a la Binance Smart Chain, que vamos a explicarlo a continuación, ya que obviamente la blockchain de Solana no es compatible con la plataforma de Metamask. No te preocupes porque si eres nuevo dentro de este mundillo, te lo voy a explicar paso por paso, obviamente también tendrás toda la información en el primer comentario, donde podrás también suscribirte o darle un like si al final te ha servido. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Metamask, y en este caso, estoy dentro de la Cronos Chain. Aquí, si hago clic sobre Cronos Chain, veremos todas las redes que yo tengo agregadas, desde la Avalanche Network, BNB Chain, Polygon, red principal de Ethereum, y esto es a lo que yo me refería. Aquí nosotros no podremos agregar la Solana Chain o la blockchain de Solana. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es irnos a la blockchain de BNB o a la blockchain, en este caso, la BSC, la Binance Smart Chain, que por si no sabes agregarla, pues te dejo aquí en video tutorial, donde básicamente te explico cómo agregarla ahí arriba. Entonces, una vez dicho esto, nos vamos a ir a la BNB Chain Mainnet, que es la BSC, y aquí, que veis que tengo estos tokens agregados, BNB, USDT, o dodo, que también te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba con los tokens que tú puedes agregar y sobre todo los más interesantes para enseñarte cómo agregarlos dentro de la plataforma de Metamask, pues en este caso, lo que tenemos que hacer es darle a import token, y aquí vamos a tener que pegar la dirección del contrato, ¿vale? Entonces, una vez lo hayamos pegado, nos aparecerá el símbolo del token de Solana, y aquí nos aparecerán los decimales del token, le vamos a dar a custom token, le damos a importar token, y ya tendremos, en este caso, el token de Solana importado en la billetera de la plataforma de Metamask, pero dentro de la BSC, BNB Chain Mainnet, y de esta manera ya podremos realizar envíos del token Solana mediante esta blockchain, pues bien, desde la plataforma de Binance, desde la plataforma de Kucoin Cerreo, Crypto punto com, o las que tú estés utilizando. Dicho esto, si te ha servido, dale un mega like, mira a hacer tu otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para hacer los mejores tutoriales dentro de el video. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.